Los trabajadores tienen a derecho a que el Estado y los empleadores les brinden condiciones de trabajo dignas, que les asegure un trabajo seguro. Lo dice bien claro, que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. No se le puede mandar a un trabajador en un espacio confinado, donde de repente existen muchos virus, bacterias, etc. Tienen que darle la ropa adecuada. Luego, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores. Toda persona, si trabaja, es por el hecho de tener ciertos beneficios que le permitan su superación, ciertas comodidades. Ese es el objetivo de cada trabajador y de nosotros, lógicamente. Porque ustedes saben que realizas un trabajo, lógicamente te pagan y con ese pago tú puedes hacer muchas cosas.